Muy buenos días mis queridos alumnos, hoy vamos a empezar un nuevo día, esperando que se encuentre muy bien de salud, que haya tenido muy buen fin de semana en unión de toda su familia. Vamos a empezar no antes sin agradecer a Dios, hay que agradecer por este día que nos ha regalado y por las bendiciones que nos regala día a día. Entonces vamos a empezar, ponemos en posición de oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti y en prueba mi filial afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. ¿Ya? Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. ¿No? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Este, vamos a empezar, ¿no? Vamos recordando que, este, hemos visto lo que es la centena, ¿no? Pero a su vez, vamos ahora a ver también, ¿no? Lo que corresponde, ¿no? A la lectura, ¿no? Y escritura de dichos números, ¿no? Aquí está, observa, ¿no? Yo les he traído esto, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Del 100, ¿no? Hasta el 110. Observa, ¿verdad? Este, como primer, este, observación, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué yo digo esto? Porque a algunos cometen ese error, ¿no? ¿Cómo se escribe la palabra 100? 100 se escribe con C, ¿no? No es con S, no, es con C, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento en lo que es la escritura, ¿no? 100, ¿no? Y empezamos, 101, 101, observa, 102, ¿cómo se escribe? ¿no? ¿Cómo es su escritura? 102, observa, ¿no? Tiene 0, ¿no? 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109. ¿No? Entonces, antes de eso, antes de esto, ¿no? Este, por eso, yo este, estoy trabajando con eso, porque ahí vamos a ver lo que es la familia del 110, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En tanto con la lectura, como en su escritura, ¿no? Entonces, va a pasar esta actividad, ¿no? Esta teoría, y luego, ¿no? Y luego, este, vamos a trabajar una actividad que le tengo aquí, ya, para realizar, ¿no? Pues, vamos viendo lo que es la escritura, ¿no? Entonces, ya, aquí tenemos, ya, aquí está lo que es la actividad. Luego de esto, observe, ¿no? Dice, lee y une con línea según corresponde. Ya nosotros vimos lo que es la escritura, ¿no? La leímos y todo eso. Ahora sí, vamos a trabajar, vamos a trabajar, en este caso, ¿no? Este, vamos a unir con línea, ¿no? Ciento, ¿qué número es este? Ciento ocho. Vamos a leer, donde dice ciento ocho, y vamos, ¿no? A, este, a unir, ¿no? Ciento ocho, vamos uniendo, ¿no? ¿Qué número es este? Ciento seis, ¿no? ¿Dónde tenemos el ciento seis? ¿Dónde dice ciento seis? Ciento seis, o sea, entonces usted va uniendo, ¿no? Luego, ¿qué tenemos aquí? El siguiente, ciento dos. ¿Dónde dice ciento dos? Tenemos en el primer, ¿no? Es el primerito, ¿no? Tenemos acá ciento cinco, ¿no? Ciento cinco, horizontal. Y por último tenemos ciento nueve. ¿Dónde está ciento nueve? Acá, ve. Ciento nueve, ¿ya? De esa manera. Y acá también está, está fácil, porque ya usted ya sabe representarnos en abajo, ¿no? Simplemente lo que hemos aumentado es la centena, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí, voy a hacer un ejercicio de esto, ¿no? Vamos a ver, en la cual va usted a trabajar, ¿no? Tenemos aquí, vamos a contar, yo no le he puesto aquí unidad, decena y centena, ¿no? Es porque si yo le pongo, prácticamente le estoy diciendo ya dónde va ubicado, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos que ver, ¿no? Simplemente, a simple vista, cuál es la unidad, cuál es la decena y cuál es la centena, ¿no? En este caso, la unidad sería el número siete. Entonces vamos a hacer siete, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Luego, ¿cuántas decenas tenemos? Tenemos, no hay absolutamente nada, nada. Entonces, por lo tanto, no pongo absolutamente nada. ¿Cuántas centenas tengo? Una, ahí está, una centena, nada más. Y es así como vamos a seguir trabajando los otros ejercicios, ¿no? Ahora dice aquí, escribe la serie descendente, descendente, va bajando, ¿no? Descendente del ciento nueve, ¿no? Al cien. Entonces vamos haciendo, ¿no? Ciento nueve. Recuerde que cada número va en un cuadrito. Hasta la rayita va en un cuadrito, ¿no? Y ahí viene, ciento nueve, ¿qué sigue? Va bajando, ciento ocho. Y así mismo, ciento siete. Hasta llegar al número cien. Nada más, es cortísima la serie. Es súper corta, ¿no? Y luego, representa en base diez estas cantidades. Son tres cantidades que va a representar en base diez, ¿no? Entonces va a representar el ciento tres que hace la base diez, ¿no? Y luego representa el ciento cinco. No le mando a pegar, le mando a dibujar. Porque si yo más no recuerdo, todos estos ejercicios se lo hace en clase. Es como que si tuviéramos en lo que es en la escuela, ¿no? Si tuviéramos en un salón de clase, yo esto, usted lo trabajaría. Y solo. Yo veo muchos alumnos que hay papitos que lamentablemente están haciéndole las cosas a ustedes. Pues le recuerdo que le está haciendo un mal. Porque en cuarto de básica, ¿será que usted tendrá que escribir? Ahí no va a estar mamá, no va a estar papá para estarle escribiendo, ¿no? Pero ya depende de cada uno de ustedes. Si usted ve que papá o mamá le está escribiendo, mamá, papá, por favor, yo, esta actividad es para mí. No es para usted. ¿No? Entonces usted coja, escriba, ¿no? Y usted lo va a poder hacer porque esto se hace lo que es en clase. ¿Ya? Ahora, ya le paso lo que es la fotito, ¿no? Este, y nada más. Solamente vamos a trabajar esto, ¿no? Luego, bueno, sí, la tarea que ya mismo le envío.